Un saludo especial y una felicitación, un saludo especial para Memo, esta noche que nos acompaña. Vamos a bailar, esa voz, el número de grabación que se llama, se titula esta noche para ustedes. Vamos a bailar ese número que lo voy a dedicar al famoso Shaggy y su gran amor, donde quiera que se encuentre, con quien quiera que se encuentre, y en la posición que se encuentre. Escúchelo, toda la combinación perfecta, inalcanzable escribe SDP, y sus lindas, pero que lindas. Esa sensación bofos, Edu Chuchito, Yuli, Chinga, el castre, con la pequeña Marilu, Edwin, Angelitos, Yuli, Chinga, el cielo, esta noche a la chica Fantasma, Yaremix, Kufi, Maris, todos Maris for Ever, para la flaquita Yose, Peluche, Estrecer, Niños de la Luz, Rumperita, para la Ceci, la buena, Electro Boy, mis ahijados, Fantasma Loco, ya presente. Venga las sombras dieciocho, esa noche en la PX, todo el maldito barrio negro, y la familia incorregibles, Ami Boys, Game Boys, esa noche en la chica Vasco, ese famosísimo Tzlacua, hasta Vallejo, California, Esa noche en la PX Records, siempre y toda la vida, ¡saludos! Esa noche en la PX, favorito inalcanzable, escribe SDP, y sus lindas, pero que lindas, de Lina, Adaliz, Chiquita Keri, venga la pequeña Mi, ¡sabroso! Se llama, la cumbia la merece, No hay día que no se cumbra, ni no es que no se venza, Somos sonideros por excelencia, Versos y saludos, por acá vamos la diferencia, En organización niños, Locos de Cachushi, Todo el barrio de Chalma, El Peque Lupin, El Chaparro Erwin, David, La Pequeña Maris, Maris Forever, San Juan, Adiós de Bayón, Adiós de la herida, La reina de mi corazón, En mi pecho va prendida, La llama de mi pasión, Adiós, Adiós, Me voy al amanecer, Adiós, Adiós, Me voy al amanecer, Vamos a bailar, Oye que rica cumbia, Así, 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 Y somos de las almas locas, 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 Y el famoso Chaparro, Esos niños en barrio, El Taz, Maris Forever, El Topo, El Chucky, Ese tema es para mi esposa Arely, A chingas no se llama así mi esposa, Ah no, Para mi esposa Arely del Topo, Para mi esposa Arely del Topo, Para mi esposa Arely del Topo, Oye y siempre, La cumbia de los cerromadres, Esta noche es simplemente impresionante, Escribe, 20 de novia, Hidalgo, Ajá, Ya lo mandé, Ya lo mandé, Adiós, Adiós, Me voy al amanecer, Adiós, Adiós, Me voy al amanecer, Adiós, Mi fiesta querida, Reina de mi corazón, Y se mueve a los tres años de Shardín, Cachuchinando, La llama de mi pasión, Adiós, 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 Me voy al amanecer, Adiós, Adiós, Me voy al amanecer, Vamos a bailar, Ahí por un instante fui fallido, Sobre todo cuando te tuve, Entre mis brazos, Una vez pensé tenerte, Así que no así, ¿Qué chingados dice? Para mi chaparita, Yo soy de tu niño, Julio, Con todo su amor, Adiós, Me voy al amanecer, Los claveles de tu bata, Nadie los podrá tener, Y me mande tu sonrisa, Conmigo lo llevaré, Y me mande tu sonrisa, Y me mande tu sonrisa, Me voy al amanecer, El chaparra y chicharito, Al más locas de esta noche, Y los niños sin barrio, Van y su anebre, Báilele bonito, Báilele, Ese pago y ese choqui, A caballito, Vamos a bailar, Vamos a esa noche, Ya casi, Ya casi nos vamos, Adiós, Adiós, Me voy al amanecer, Adiós, Adiós, Me voy al amanecer, Adiós, Mi fiesta querida, Reina de mi corazón, De mi pecho aprendida, La llama de mi pasión, Adiós, Adiós, Me voy al amanecer, Adiós, Adiós, Me voy al amanecer, Adiós, Conice número 2, Mira que bonito bailan, Saludos con la banda, De la manzana 3, Barrio 13, Adiós, Adiós, Me voy al amanecer, Adiós, Me voy al amanecer, Esta noche huevones y delicado, Esta noche huevones y delicado, Nadie lo podrá tener, El imán de tu sonrisa, Conmigo lo llevaré, Adiós, Adiós, Me voy al amanecer, Adiós, Me voy al amanecer, Adiós, Los auténticos de ranadres, Huevones y delicado, Seba, Mira que bonito bailan, ¡Gracias!